Y allá pregunto porque vi unos edificios grandes, digo, el DH, y todos estos edificios están grandes, pero grandes, ustedes no han visto edificios, ¿eh? Y le pregunto yo a un americano que andaba conmigo, ¿y quién hizo ese edificio? Me dice, Aaron, no, digo, ¿cómo? Fueron un verdugo construyendo. Y digo, oh, y veo un puente grandísimo, pero miren la may de los puentes. Digo, ¿y ese puente quién lo hizo, americano? Me dice, Aaron, no, digo, oh, Aaron, no, también. Ah, no, Aaron, no ha construido un McEffel, le va a usted, ¿eh? Aaron, no. Bueno, con decirle que ya yo no quería trabajo ni nada, ya yo lo que quería era buscar a Aaron, no, para tirarme un retraso. Ustedes se imaginan que yo llegué aquí con un retrato, con Aaron, no, que me diga, como me diga, y yo, ¿y ese no es usted, Tirson? Digo, sí. ¿Y el que está al lado? Aaron, no. Y eso era buscando a Aaron, no, para tirarme ese retrato, para hacerme esa fotografía. En una voy pasando por una funeraria, y me dio como tanta pena ver tanta gente, digo, ay, hombre, me falle a llorar. ¿Y quién se murió? Me dice el gringo, Aaron, no, digo, diáñi, se murió sin yo tirarme la foto. No, hombre, qué mala suerte. No vemos.